La cultura europea de la banca ya está en México, en el Banco Bilbao Vizcaya, respaldado por el Grupo Financiero Internacional BBV, con 150 años de experiencia, 95 mil millones de dólares en depósitos y cuyas acciones cotizan en las principales bolsas de valores. Cuente con la solidez y experiencia de uno de los mejores bancos del mundo. BBV, Banco Bilbao Vizcaya, una nueva cultura bancaria. BBV, Banco Bilbao Vizcaya, una nueva cultura bancaria.